¿Qué es el CSEMAS de importancia para Ecuador? El CSEMAS de importancia para Ecuador se lleva a cabo, se lo coordina mediante el Ministerio de Salud y tiene también coordinación con el Ministerio de Agricultura, Comercio. Y al ser un comité transversal que topa obviamente metodologías de análisis relacionadas con residuos de plaguicidas, medicamentos veterinarios, etc. Es muy importante porque somos un país exportador que lo que quiere es cumplir con la normativa internacional y también cumplir con la normativa nacional en beneficio del aseguramiento de la inocuidad alimentaria y de precautelar la seguridad de sus consumidores. Los desafíos en Ecuador y en la región sobre el tema de técnicas analíticas son varios. Creo que hay temas que se deben fortalecer, por ejemplo las capacidades analíticas, sin embargo es importante manifestar que la región hace un esfuerzo muy muy grande para estar al día con tecnología de punta. Sin embargo también es importante comprender que la región de Latinoamérica y el Caribe pues tiene sus propias circunstancias, sus propias dificultades en acceder a la compra de equipos porque en algunos casos son costosos, pero también es importante decir que para nosotros como región siempre creemos que los análisis basados en ciencia es algo que se debe hacer y sobre lo cual se debe tomar decisiones. Bueno, yo creo que aquellas cosas positivas que se está sacando del CSMAS en este momento son por ejemplo el tema de la guía de incertidumbre en la medición que los países de nuestra región lo aplaudieron y creo que eso es muy muy importante para nosotros y la aplicabilidad ya en el laboratorio. Sin embargo creo que hay otras cosas que se deben fortalecer y sobre todo hacer comprender la realidad que los países de Latinoamérica y el Caribe viven sobre todo en el tema de compra de equipos, de acceso a equipos de última tecnología porque si bien es cierto queremos tomar y hacer las cosas basados en ciencia pues a veces hay estos temas que se nos complican un poco entonces creo que eso es importante también mostrarlo al mundo. Creo que es una gratísima experiencia, algo que tiene el Códex es la inclusión y cuando uno viene acá pues está incluido en el mundo y creo que sobremanera el representar a la región en este CSMAS hay 10 países, 10 delegaciones que se han unido para tratar temas relacionados con técnicas analíticas y creo que eso es lo importante, hacernos escuchar poder hacer que cada una de nuestras opiniones cuenten en el proceso de construcción de los estándares que tiene el Códex. Yo creo que es muy crítico ser coordinador de una región porque nosotros somos quienes organizamos todo el tema relacionado con las posiciones que se tenga como Latinoamérica y el Caribe hacia el mundo. Creo que somos un vínculo, un vehículo para justamente hacer notar a los otros miembros a las otras delegaciones cuáles son las necesidades de la región. Se aplaude también iniciativas, por ejemplo, lo del Códex de las Américas que justamente nos permite estar aquí a los miembros de algunos países. Creo que hay también este tema de importancia de poder fortalecer que más miembros puedan venir acá a participar de las reuniones de CCMAS o de otras reuniones porque eso nos fortalece como región, permite también que cada uno de los delegados pueda traer acá su posición país y pueda esta ser construida y vista aquí en el tema de las plenarias. Así que eso creo que es muy importante, también es un trabajo muy duro. Creo que Ecuador está haciendo un trabajo bastante duro para poder coordinar y bueno, igual felicitar que los delegados aquí de los 10 países están presentes, siempre su apoyo también es primordial, porque si bien es cierto uno puede coordinarse, necesita el apoyo de todas las delegaciones para salir adelante y poder mostrar la postura que tenemos. Bueno, lo dije un poquito algo en la anterior pregunta, creo que el tema de la inclusión y también de estar al mismo nivel con todo el mundo y poder mostrar nuestra posición, poder mostrar qué es lo que pensamos, qué es lo que requerimos, qué es lo que sentimos con otros países, con otras delegaciones. A veces tal vez uno cuando está en casa, cuando yo vengo de Ecuador, quizás no se comprende, no se ve todo lo que pasa afuera. Entonces poder venir acá es ampliar la visión, creo que igual eso trata también el Códex, no tener solamente una visión, una opinión, sino tener la visión de todo el mundo y las necesidades que en cada país, en cada región son diferentes y que uno debe también mostrar empatía. Creo que eso también es primordial, porque quizás lo que pasa en mi país no pasa en otro país y es importante como lograr ese puente, ese vehículo para encontrar la conexión entre a veces dos posiciones diferentes y yo creo que eso es lo que me ha enseñado también el Códex, un poco más de empatía, de entender al otro, de ponerme en el zapato del otro. Gracias por ver el video.